Bueno, como parte del circuito turístico religioso de la provincia de Misiones, que Alem es uno de los epicentros, juntamente con las ruinas jesuíticas de Santana, de Loreto, de San Ignacio, de la Cruz de Santana, del Cerro Monge de San Javier, Alem ha implementado no solamente la fiesta nacional de la Navidad Litoral, sino también que en conjunto con todos los creos religiosos, como lo hace habitualmente, pone una obra en valor, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el predio de la fiesta nacional de la Navidad, todo gratuito, donde cada cristiano puede venir a vivir, sentir y tener un momento de reflexión, porque ¿qué buscamos nosotros con estas cuestiones? Justamente que la gente que debe ser cada día mejores personas, esté cerca de Dios. Más allá entonces de la mirada local sobre esto, ¿cómo se proyectan turísticamente? ¿han ido creciendo? ¿esperan más gente en estas Pascuas? Sí, Alem, desde que asumí la gestión hace más de seis años, le dimos una impronta turística que por ahí no tenía, por no ser una ciudad que tenga un atractivo turístico que llame la atención, sino que más bien es una ciudad mediterránea industrial, de servicios y un comercio que es pujante. Entonces, con todas estas cuestiones que hicimos, fundamentalmente apuntando a la cuestión religiosa, estamos recibiendo cada vez más turistas, agregando a esta nuestra Fericop, que es bianual, y nuestra fiesta de la cerveza también, que tiene que ir reinventándose de acorde a las legislaciones vigentes también.